Hola a todos, yo soy Oliver Real y vamos a ver un tutorial de Adobe Audition. Me hicieron una pregunta sobre cómo eliminar silvancias en algunos audios. De hecho, me pasaron el audio donde estaban las silvancias a eliminar. Es un audio de una narración con música de fondo, lo cual ya es un problema. Pero vamos a ver cómo sí se pueden eliminar esas silvancias. Vamos a ver también lo que serían consideraciones para la eliminación de ruido. Y vamos a ver también lo que sería la reducción del eco en las grabaciones. Son tres aspectos que parecen sencillos, pero son muy, muy importantes. Sobre todo son muy, muy usados. Y es que al audio no se le da a veces la importancia que se merece. Y el audio es 50% de lo que sería un video. Entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar nuestro audio en estos tres aspectos. Eliminar silvancias, eliminar ruido y eliminar lo más posible el eco. Vamos a empezar primero con lo de las silvancias. Esa fue la pregunta precisa que me hicieron. De hecho, este es el audio que me pasaron para ver cómo se podían corregir esas pequeñas S. Entonces, no son tantos seseos, son pequeñas silvancias, son silbidos literalmente en la voz del locutor. Vamos a darle play, vamos a escucharlo. Y vamos a ubicar alguno de esos sonidos para empezar a trabajarlo. Vamos a darle play. Aquí podemos notar esos pequeños S, que son silvancias, no son seseos. Bien, vamos a darle play. Aquí podemos notar otros. Vamos a acercarnos. Estos sonidos son los que queremos eliminar. El problema es que aquí hay música de fondo. Y aunque no hubiera música de fondo, esta clase de sonidos, bueno, salvo este caso. Que es muy, muy marcado, muy específico. Quizás sí podríamos utilizar la eliminación de ruido. Por ejemplo, seleccionar esta parte. Su constante. Seleccionar esta parte y decirle elimina el ruido. El problema de hacer eso en esta grabación específica es que vamos a cortar también frecuencias de la música de fondo y vamos a tener como resultado un audio un poco gangoso. Si no queremos que suceda eso, entonces vamos a resolver este problema de manera específica y puntual. Si no tuviéramos música de fondo y estos sonidos no son tan marcados, no recomiendo usar la eliminación de ruido. Sería aquí los efectos, restauración, reducción de ruido. No recomiendo hacerlo porque son sonidos naturales de la voz y si lo eliminamos de manera automática con la eliminación de ruido, vamos a perjudicar otras partes que no están tan mal. Entonces, esta clase de problemas sí recomiendo que se resuelvan de una manera mucho, mucho más puntual. Y ahorita vamos a ver cómo es bastante fácil, inclusive ubicar estos sonidos es fácil. Pero para eso no necesitamos esta vista. Vamos aquí a la vista de frecuencia espectral. Si tienen Audition 3 se puede hacer y funciona exactamente igual. De hecho, aquí tengo un Audition 3. Vamos aquí a la vista espectral. Y algo importante, por lo menos a mí me sucede. Si tienen un procesador de muchos núcleos, a veces en Audition 3, sobre todo si no tienen una actualización, cuando tengan esta vista y hagan un movimiento, si Audition colapsa, la solución más fácil que puede hacer, porque ya no va a haber más parches para Audition 3, puede ser migrar al Audition 6, que no es algo tan fácil. Pero lo que podemos hacer es ir aquí al administrador de tareas. Aquí tenemos el Adobe Audition 6.6 y aquí tenemos el Audition, que es el Audition 3. Entonces, hacemos clic derecho, establecer afinidad y decirle que utilice únicamente cuatro núcleos de nuestros procesadores. Aquí tengo uno con 12. Y inclusive si dejo 8 y en esta vista, si hago un movimiento Audition colapsa, entonces dejarlo en cuatro núcleos y así van a poder trabajar correctamente. Dicen que con un parche se soluciona, en mi caso no se solucionó. Entonces, bueno, una manera en la que pueden trabajar con Audition 3 aquí, y si tienen ese problema, es bajando la afinidad a cuatro núcleos para que trabaje Audition. El problema es que hay que hacerlo cada vez que se ejecuta Audition. Entonces, bueno, es una solución, no tan práctica, pero es una solución. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Vamos acá. Y aquí podemos tener más visualmente cómo podemos corregir ese problema. Aquí lo escuchamos y aquí vemos cuál es el problema. Notamos que es una frecuencia de aproximadamente 3 kilohertz o 3000 hertz, que es lo mismo, 3K. Esta frecuencia específica es la que hay que eliminar. Si se fijan, está más amarillo, que quiere decir que tiene un sonido más fuerte. Entre más oscuros son sonidos más débiles. Y aquí es cuando, si nosotros hacemos una selección de este tramo completo, este tramo, si nosotros seleccionamos aquí este audio para eliminar el ruido, vemos que además de eliminar esto de aquí, vamos a eliminar todo esto que es audio limpio. Entonces, si también lo eliminamos, vamos a estar perjudicando nuestro audio. Por eso, hay que utilizar este tipo de herramientas que tenemos aquí. Es una bandita. Lo tenemos también en Audition 3. Tenemos esta bandita. que lo que hace es restaurar lo que son frecuencias. Por ejemplo, aquí, dependiendo el tamaño de lo que hay que corregir, nosotros cambiamos el tamaño de lo que sería esta brocha. Y lo que hacemos es dibujar sobre esta parte. Vemos cómo se dibuja en estéreo. Se eliminó bastante. Vamos a darle otra pasada. Ya se eliminó mejor. Otro paso aquí. Ok. Y ahora vamos a escuchar. Y a su constante... Y a su constante... Vemos cómo ya no está ese... O ese silbido. Ahora, como les digo, esto habría que hacerlo a mano. Podemos ubicar o revisar en esta parte de aquí, que está alrededor de los 3000 Hz. Y donde tengamos más o menos estas líneas, nos vamos a dar cuenta cómo ahí hay un problema que tenemos que resolver. Vamos a darle play. Y vamos a poner pausa donde veamos o escuchemos donde existe ese problema. Y a su constante evolución, es pionera en el desarrollo... Por aquí quizá. Voy a hacerle... Era en el desarrollo... No. Vamos a alejarnos un poco en el zoom. Vamos a darle play. E implantación de recursos tecnológicos. Aquí. Aquí se puede ver. ¿Qué hacemos? Igual con la pequeña brocha. Lo quitamos. Aquí también. No hay que usar mucho esta corrección, porque si no, sí vamos a empezar a eliminar sonidos que no están sucios. Con esta filosofía... Y asombrosas instalaciones en todos los ámbitos de la sociedad. Con esta filosofía... Un poco más atrás. Lo podemos ver claramente cómo está más o menos en esta línea, a esta altura. Con esta filosofía, nació macosa. Un poco aquí. Nació macosa. Si se fijan, no hay que eliminar todo. Únicamente es lo que está aquí alrededor de los 3000 Hz. Con eso estamos eliminando de manera puntual ese pequeño sonido. Nació macosa. Hace más de 100 años. Nació macosa. Hace más de 100 años. Aquí también. Y lo podemos ver. Es gráfico. Siendo entonces una de las principales... Aquí también. Es un poco lento, sí. Pero no afectamos absolutamente nada más. Y a pesar de tener un audio de fondo, nuestro audio queda limpio. Entonces, una de las principales empresas en desarrollo e implantación de tranvías en los años 50... Un poco más adelante. Aquí lo vemos. Ok. Notamos que, bueno, la voz del locutor es así, pero ya eliminamos esas exageraciones de silvancias. Hay un efecto que tenemos aquí en la amplitud de compresión. El efecto de ESER. Vamos a cerrar aquí. De hecho, vamos a eliminar este. Sin guardar los cambios. Y vamos a traerlo nuevamente. Vamos a doble clic. Ok. Aquí vamos a escuchar cómo tiene nuevamente las silvancias, porque no guardamos los cambios. Valencia. Una ciudad única, amable y moderna. Gracias a su historia y a su constante evolución... Ok. Como les digo, tenemos el efecto de ESER. Gracias a su historia y a su constante evolución, es pionera en el... Vamos a seleccionar esta parte de aquí. Vamos aquí a efectos, amplitud de compresión de ESER. En un deber ser es una herramienta que haría esta clase de correcciones, porque elimina determinadas frecuencias. Vamos a darle aquí play. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Lo que nosotros tengamos dentro de este espacio es lo que se va a eliminar. Nosotros podemos modificarlo. Vamos a darle play y vamos a modificarlo para que vean cómo hay frecuencias que se cortan. Es como un pequeño filtro. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Gracias a su historia y a su constante evolución. Entonces, es más complicado aquí porque aquí es escucharlo. vemos el nivel del audio pero no podemos corregir exactamente como podríamos corregir con la vista espectral entonces si es una herramienta que ayuda y de hecho podemos escuchar como mejora un poco pero no mejora como hacerlo a mano como lo acabamos de hacer vamos a darle aquí cerrar ok eso es en cuanto a esos pequeños silbidos e inclusive para cualquier tipo de sonidos que el locutor tenga muy marcados bueno es encontrar donde está el audio, el audio a corregir, ver que frecuencia es y sobre esa frecuencia seguir buscando y únicamente con esta herramienta ir haciendo la corrección es así de fácil con el Audition 3 es exactamente lo mismo, vamos a acercarnos aquí vamos a darle play Valencia, una ciudad única, amable y moderna gracias a su historia y a su constante evolución un poco más atrás y a su constante aquí podemos verlo hay que tener habilitada la herramienta scrub es exactamente lo mismo la herramienta de bandita eliminar aquí y listo, se corrige scrub vemos cómo se corrige ok, vamos a regresar a la Audition CS6 bien, vamos a ver ahora lo que sería la eliminación de eco que pues pareciera de repente algo así mágico y misterioso porque es algo que muchos buscan y como les digo mucha gente que se dedica a sociales que graba en iglesias o en salones cerrados bueno, existe ese eco y cómo lo eliminan es algo que he visto que mucha gente pregunta y he visto que no hay respuesta clara bueno, hay un efecto el efecto de dinámicos con el cual podemos reducir bastante lo que es el eco primero vamos a escuchar este audio que también me pasaron que tiene eco y me dijeron bueno, tiene eco primero hay que quitarle el eco bueno, vamos a ver cómo quitarle el eco a este audio vamos a darle play su coche tiene un seguro a todo riesgo pero paga demasiado y usted es sagaz, intrépido un lince llamo a línea directa pero bueno, qué baratura es esta no me ponga un todo riesgo póngame dos en un casting de seguros gana línea directa cámbiate ya llámanos con tu pre... podemos notar cómo hay un pequeño eco sobre todo en esta parte de aquí se ve muy claramente como la voz termina por aquí y se extiende toda esta parte eso es un eco una reverberancia que existe y muchos audios grabados en iglesias o en salones tendrán exactamente el mismo problema ¿cómo lo solucionamos? es muy fácil vamos aquí a efectos amplitud y compresión vamos aquí al efecto de dynamics o proceso dinámico vamos a pasar la ventana para acá en el Audition 3 es exactamente lo mismo efectos amplitud y compresión dynamics processing vemos que es exactamente lo mismo vamos a verlo aquí en el Audition 6S6 y lo que vamos a hacer es hacerle un corte dinámico al audio Audition aquí lo que va a hacer es entender cuando hay audios que suben y bajan aquí de hecho lo vemos claramente como sube, baja, sube, baja sube, baja, sube, baja bueno lo que va a hacer Audition es tratar de cortar esta caída del audio eso va a hacer que se corte esta extensión de lo que sería una reverberación o un eco vamos a darle play y vamos a hacer una modificación a este gráfico primero vamos a decirle que sea de tipo Spleen vamos a anotar esto entre más haga yo hacia aquí abajo esta línea vamos a ver como las palabras que digas se empiezan a cortar muy muy bruscamente entonces entre más arriba esta línea el eco va a permanecer entre más abajo más se va a cortar entonces escuchando nuestro audio hay que regular esta línea para que ni se corte tanto ni se escuche tanto eco bajamos este un poco para que igual lo que sería esa extensión del audio no corra tanto sino se corte vamos a darle play aquí al audio y vamos a mover esta parte de aquí aquí notamos como se corta mucho aquí vemos como el eco como que se aumenta entonces necesitamos calibrar en qué punto es donde se corta se corta ese pequeño eco que tenemos sin que se corten las palabras y sin que se escuche ese eco de más ahora vamos a darle play y vamos a activar y desactivar el efecto para que vean claramente como si hay una gran gran mejora podemos notar como hay una gran gran mejora con una muy muy buena reducción de ese eco entonces quienes tengan este problema bueno aquí de esta forma lo pueden solucionar ahora notamos como el volumen baja si vamos aquí a settings tenemos esta parte de gain o ganancia que nos va a permitir pues aumentar los decibeles igualmente podemos nosotros aumentar aquí el volumen de todo esto o lo podemos escuchar aquí y de acuerdo a los ajustes que hagamos aquí bueno aquí vamos a subirle un poco la ganancia en un casting de seguros gana línea directa cámbiate ya llámanos con tu precio de renovación y te lo mejoramos garantizado 902-123-272 y ahora también mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar y listo aplicamos si se fijan aquí como ya no está tan extendida esta parte porque estamos eliminando toda esa parte del eco y toda esta pequeña parte que se escucha a lo largo de todo todo nuestro audio bueno ahí nos damos cuenta como efectivamente se corrige vamos a deshacer vamos a la vista espectral sobre todo aquí en esta parte todo esto que tenemos aquí es el eco si rehacemos el efecto vamos a fijarnos aquí y notamos como se recorta un poco porque ya no tenemos todos estos sonidos de ese eco igual aquí lo vemos como ya no hay ondas aquí bien y esa es una manera muy muy sencilla de eliminar el eco la reverberancia de nuestras grabaciones ahora en general lo que es la reducción de ruido pues hay una consideración muy muy básica por ejemplo aquí tengo un audio de una grabación de un videotutorial esto es una grabación cruda así como hice yo la grabación así está y podemos notar algo aquí aquí hay mucho ruido bueno este es un ruido de pues literalmente electrónico vamos a escucharlo notamos que es bastante grave es como les digo un ruido electrónico normalmente cuando hacemos una grabación de audio lo ideal siempre siempre como regla es grabar unos segundos antes para tener un patrón del sonido ambiente por ejemplo aquí el lugar estaba en silencio y lo único que se escucha como ruido es este ruido electrónico es un ruido que se filtra en el micrófono y tenemos esta clase de sonidos de hecho se ve como como es muy parejo es un sonido electrónico literalmente entonces consideraciones que debemos de tener uno grabar antes para tener una muestra de lo que es el ruido ambiente otra cosa importante si nosotros grabamos en algunos lugares específicos y conocemos que hay determinados ruidos por ejemplo que el perro del vecino ladra bueno si en alguna grabación tenemos ese sonido del perro ladrando lo primero que hacemos es seleccionarlo y eliminarlo no lo que yo recomiendo es copiar esos sonidos y pegarlos en un archivo especial por ejemplo yo aquí tengo este archivo que se llama modelo ruido que literalmente es un conjunto de ruido que yo tengo aquí en este lugar donde grabo los videotutoriales le damos play apenas es audible pero por ejemplo aquí tengo un sonido de como de camión de autos de tráfico que se alcanzan a escuchar aquí tengo sonidos de grillos por ahí creo que hay un sonido de un pájaro en fin tengo sonidos que he ido extrayendo de cuando grabo los tutoriales bueno si por ejemplo ahorita hay un pájaro que está en un alambre en frente de la ventana y está cantando bueno en lugar de eliminarlo directamente yo lo que hago es copiar ese sonido traerlo aquí meterlo a mi modelo de eliminación de ruido y después con esto vamos a ver que vamos a poder hacer algo muy muy bueno regresamos aquí a este audio la eliminación de ruido es realmente es muy sencilla cuando tenemos un modelo previo vamos a darle aquí play ok por aquí se escucha un clic de mouse si nosotros seleccionamos eso bueno cuando hagamos un clic con el mouse también lo vamos a eliminar es bueno dejarlo en el caso de un video tutorial para que se escuche cuando uno haga clic pero en general si estamos en algún entorno en alguna grabación exterior seleccionamos el tamaño que nosotros necesitemos de eliminación de ruido vamos a darle play procurar que no se no se grave ninguna voz por muy lejana que se escuche porque si no vamos a empezar a alterar frecuencias de voz únicamente vamos a seleccionar ruido ahora algo importante aquí me preguntaban la muestra que yo puedo tomar de ruido supongamos que no tenemos este audio previo únicamente tenemos estos espacios cortos entre las entre las frases que se dicen y es que por ejemplo pensar en que podemos seleccionar esta parte de aquí vamos aquí a efectos restauración de ruido capturar una impresión de ruido en este caso si pudo capturarlo pero que pasa si nosotros tenemos un espacio tan corto que al querer capturar esa impresión de ruido nos dice que que es muy corto el espacio efectos nuevamente capturar aquí nos dice el tamaño de la muestra es muy pequeño entonces tenemos dos opciones ir directamente aquí al efecto de noise reduction o reducción de ruido y decirle aquí al FFT size que baje su tamaño por ejemplo a 512 entonces si podríamos capturar este pequeño espacio en audition 3 es de esta forma vamos a acercarnos y a seleccionar una parte muy muy pequeña botón derecho capturar perfil de ruido en este caso si vamos a acercarnos más si aquí nos dice que tenemos que cambiar el tamaño de FFT es aquí vamos a efectos restauración noise reduction aquí no tenemos atajo de teclado en la versión 616 y eso es buenísimo el tamaño de FFT aquí lo tenemos lo podemos bajar a 512 pero si aún así es tan pequeño el espacio que ni en 512 nos permite capturar aquí lo que hacemos es algo muy práctico lo que hacemos es copiar archivo nuevo 44100 032 no es 16 ok aquí vamos a pegar ok y al final vamos aquí a editar insertar silencio un silencio de por ejemplo 2 segundos ok si se fijan lo que tenemos aquí es este pequeño espacio con el ruido y lo demás en silencio entonces si nosotros hacemos esta selección bueno no va a tomar el silencio como patrón de ruido va a tomar únicamente esta pequeña parte entonces cuando tengamos unas partes muy muy pequeñas para tomar como muestra lo que hacemos es colocarlas en un espacio más grande donde haya silencio y entonces ya vamos a poder tomar toda esta parte como patrón obviamente lo que va a tomar Audition es este sonido no va a tomar el silencio esa es una pequeña trampa pero realmente así es como se hace en caso de que no podamos tomar una muestra bueno tomamos ese pequeño pedacito creamos un archivo nuevo lo ponemos con un silencio extra y entonces ya podemos utilizar lo que sería una captura de perfil de eliminación de ruido aquí tenemos esta parte vamos aquí botón derecho vemos como se llama diferente aquí es impresión de ruido aquí en el Audition 3 es perfil de reducción de ruido aquí en la versión CS6 como les digo tenemos un acceso directo vamos aquí a efectos restauración restauración de ruido es control shift p yo configure este atajo de teclado en un botón de mi mouse entonces se aprieta un botón del mouse automáticamente se abre esto y eso es fenomenal porque aquí aquí pues no tenemos que ir a efectos restauración no es reduction no tenemos atajo de teclado pero bueno son cosas muy muy buenas que tiene la versión CS6 igual aquí vamos a no es reduction vemos como la ventana es muy sencilla y es bastante clara vamos a verlo aquí que tiene más herramientas básicamente con una configuración predeterminada no siempre tenemos buenos resultados lo que yo recomiendo siempre es aquí tenemos este factor de precisión subirlo lo más que se pueda va a ser un proceso más lento pero va a ser muchísimo más efectivo cuando hablamos de reducción de ruido que no queremos que se afecte la voz del locutor o el sonido puro que queremos mantener bueno siempre siempre debemos de trabajar a la mejor calidad posible para evitar que se escuche un poco mal nuestro sonido entonces el factor de precisión aquí es el máximo que da es 32 luego el suavizado lo mínimo que da es 1 y la transición bajarla a 0 con esto lo que estamos haciendo nosotros es cortar de manera tajante lo que es el ruido si aquí aumentamos la suavidad que va a pasar que en lugar de que corte el ruido lo va a suavizar entonces se va a mezclar un poco de ruido con la voz del locutor o la voz de la persona o el sonido que queremos dejar limpio si lo dejamos aquí en 1 el ruido se corta y se corta muy muy bien la reducción de ruido normalmente yo la trabajo al 100% porque hago que se corte totalmente ahora algo que podemos hacer para escuchar claramente que es lo que estamos eliminando es utilizar esta parte de aquí escuchar únicamente el ruido que estamos eliminando si aquí le damos play vamos a escuchar el audio limpio olivarreal con otro videotutorial de after effects si utilizamos esta opción únicamente vamos a escuchar el ruido y aquí nos vamos a dar cuenta qué tanto del audio bueno estamos eliminando vamos a darle play aquí aquí notamos cómo se escucha mucha basura y no se escucha bien el audio eso está bien porque estamos eliminando toda esa basura entonces esta es una muy muy buena corrección vamos a darle aquí aplicar vemos que trabaja muy rápido ahora aquí en el audition 3 tenemos menos configuraciones pero pues tenemos casi lo mismo la cantidad de suavizado en este caso puedo llegar a 0 la transición 0 y el factor de precisión 90 puedo llegar hasta 100 me parece 100 y con esto va a trabajar el efecto muy bien el corte en 100 y ahora igual vamos a darle aquí preview ahora únicamente tenemos esta parte seleccionada vamos a decirle que seleccione el archivo completo ok vamos a darle preview hola a todos yo soy olivarreal con otro videotutorial de after effects y si estamos en la máquina del tiempo y estamos aquí con un after effects cs3 ahora vamos a escuchar únicamente el ruido ok vemos como efectivamente no estamos eliminando parte buena de la voz entonces si aquí al escuchar el ruido escuchamos que se está escuchando el audio bueno es que estamos cortando demasiado entonces empezamos a bajar un poco este nivel no mover esto de acá únicamente reducir este nivel de aquí ok vamos a regresar a la versión cs6 vemos como se limpió toda esta parte ok ahora ya que quitamos todo ese audio base vamos aquí a nuestro modelo de eliminación de ruido seleccionamos todo el clip capturamos la impresión de ruido de ruido regresamos aquí a nuestro audio y aquí volvemos a aplicar la reducción de ruido vamos a escuchar únicamente el ruido el ruido que quedaría si nosotros aplicamos este perfil nuevo vamos a darle aquí play todo esto es lo que vamos a eliminar si por ahí se escuchara un grillo está bien porque ese grillo lo vamos a eliminar entonces quitamos esto y vamos a escuchar un audio todavía más limpio sin embargo ahorita escuchamos como se escuchaba un poco grave y eso grave es lo que vamos a eliminar también vamos a darle aquí play hola a todos yo soy olivarreal con otro videotutorial de after effects y si estamos en la máquina del tiempo y estamos aquí cualquier sonido que esté dentro de mi patrón de reducción de ruido o modelo de ruido que es este de aquí sonidos de camión de grillos de pájaros lejanos ruidos raros todos esos ruidos aquí en mi audio ya no se van a escuchar entonces en lugar de estar buscando en qué parte suena un grillo en qué parte suena un pájaro en qué parte suena un poco de tránsito en la calle no literalmente borramos ya todo de un solo golpe por eso cuando tengan un sonido de ruido no lo eliminen directamente guárdenlo en un archivo para que les sirva de modelo de eliminación de ruido esto es una muy muy buena sugerencia ahora si el audio les queda un poco agudo un poco metalizado hola a todos yo soy olivorreal con otro videotutorial de no suena nada mal pero vamos a mejorarlo un poco normalmente el efecto que yo utilizo para el mejoramiento de audio no es nada más un efecto de ecualización vamos aquí a efectos especial mastering eso también lo tenemos aquí en la versión de audition 3 aquí vamos a darle ok vemos como es mucho más lento aunque tuviéramos aquí dejamos únicamente el ruido vamos a deshacer aunque tuviéramos todos los núcleos habilitados siempre va a ser más lento la audición 3 que remueva el ruido no que mantenga el ruido vamos a darle ok bien luego nuestro modelo de eliminación de ruido igual capturamos el perfil vamos aquí efectos restauración reducción de ruido podríamos escucharlo para ver que no estemos eliminando nada bueno pero yo ya sé que aquí este audio con estos ajustes queda bien vamos a darle ok se nota que es un poco más lento y en audios más grandes es mucho más lento todavía y aquí vamos a efectos especial mastering vemos como es básicamente lo mismo básicamente lo mismo y aquí ecualizamos un poco si se fijan este es un preset que yo utilizo para los videotutoriales les aumento más el grave para que luego de la limpieza que le dimos al audio el audio queda un poco sin graves bueno aquí se los refuerzo y ya podemos jugar con un poco la ganancia un poco la fuerza del audio aquí la podemos corregir y bueno estos efectos en realidad los dejo en cero porque no necesito efectos necesito limpieza en el audio pero necesito que se corrija por la limpieza que les hice como les digo no utilizo una ecualización en un efecto de ecualizador el ecualizador lo utilizo aquí en este efecto de mastering y es pues básicamente un secreto de cocina utilizar este efecto es para finalizar un audio es lo mejor que podrían usar le damos aplicar se mejora el audio refuerza los graves vamos a escucharlo hola a todos yo soy olivarreal con otro videotutorial de after effects notamos como se escucha más grave se escucha mejor más fuerte pero pues en general son algunos tips algunos consejos algunas técnicas y ya no hay tanto misterio con esto ya sabemos como eliminar las silvancias ya le dimos una muy buena utilidad a este panel de frecuencia espectral ya sabemos como eliminar el eco de nuestras grabaciones quizá no se elimine a la perfección pero ayuda en un 80% y también vimos algunas consideraciones a la hora de limpiar audio las configuraciones que les di son las que utilizo yo pues en el 99% de los casos salvo casos muy específicos cambio un poco esas configuraciones pero es muy raro normalmente esas configuraciones son bastante buenas trabajan muy bien y pues depende ya los resultados que ustedes tengan son los ajustes finos que deban hacer bueno espero que esto les sirva mucho yo soy Oliver Real y nos vemos en otro video tutorial reciban un gran saludo